cuando te cambian las reglas de juego sin informarte, son cosas que a uno le duelen. Y a mí ese momento me conflictó en base a la... ¿A la forma? Claro, nada más. Porque yo a Felipe Bianchi le tengo cariño, un tipo que hace muchos años que nos conocemos, que lo adoro, que hemos podido convivir, que hemos hecho transmisiones juntos sin problema, trovadores, pucha, un amigo hace años, con Fernando también. O sea, con el grupo que hacemos en el área deportiva hay una relación magnífica, súper buena. Es una relación que nos permite hoy sostener, en el puesto donde uno esté, transmisiones de muy buen nivel, partido A, B, C, lo que sea, Julio César, lo que sea. Entonces fue un momento que la gente lo sintió mucho más fuerte que yo estando en el centro de la noticia. Y esto fue hablado con el presidente, con el señor Carlos Geller, fue hablado con el señor Patricio Hernández, y quedamos en muy buenos términos, ambos dos personas tremendamente profesionales, muy capaces, muy serias, muy decentes. Y hablábamos y nos dijimos las cosas como correspondían. Pensaste en renunciarse, ¿no? Sí, sí, yo pensé en renunciar. Pensé en renunciar y se los manifesté. Y me pasó una cosa tan linda, Julio César, que cuando uno está y vive el día a día, no se da cuenta de los afectos. Yo planteo esa posibilidad. El cariño que sentí desde el portero del canal hasta el presidente del canal, el señor Carlos Geller, fue una cosa que yo me quedé admirado. Admirado de los gerentes, de las primeras líneas, de las segundas líneas, de los periodistas, de maquillaje, de los camarógrafos, de la gente de audio, todo. Un cariño, me llamaban, me llamaban, me llamaban para que yo no abandonara este barco que al final es mi casa. Son 14 años, yo me construí ahí. He ido avanzando, bien o mal. Le puede gustar a la gente o no mi trabajo, pero me he mantenido ahí en base a las herramientas que ellos me han entregado y lo que yo humildemente puedo aportar. Me di cuenta del cariño, Julio César, de la gente del canal conmigo, que es muy recíproco. Yo también soy muy de piel. Que eso me hizo, obviamente, reflexionar, quedarme, seguir en este proyecto, un canal que admiro, que va hacia arriba, que está trabajando muy serio, muy profesional y que tiene un futuro esplendoroso. ¿Y qué te dijeron? ¿Te pidieron excusas o no? No disculpas, pero sí excusas, a lo mejor por los tiempos. Sí, sí, sí. Fueron muy decentes conmigo. Muy, muy decentes, muy decentes. Pero hacia tu inquietud, ¿no? Sí, pero más al ser humano y también a la amplitud laboral. Ellos me ofrecieron muchas más cosas, pero ese no era mi objetivo. Mi objetivo no era conseguir más cosas laborales, porque yo me gasto y feliz, sino que era más entender que mi disgusto era por la forma. Yo creo que me merecía otras cosas. Se los planteo honestamente, por eso es que lo comento acá públicamente. Ellos lo tomaron muy bien. Yo sus explicaciones también las tomé de la mejor manera. Y hoy seguimos caminando unidos como lo hemos hecho siempre. Entonces, fue un periodo duro para mí en lo sentimental, sobre todo por el cariño. Para mí una de las cosas lindas que me pasó en el 2016. Andai sensible en ese momento en términos del afecto, ¿no? Fue increíble. Julio César, me llamaban compañeros llorando, tipos importantes llorando. Y para mí eso fue un golpe potente. Yo tremendamente agradecido a la gente del canal, de todos los que trabajan ahí. No, 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 no Gracias por ver el video.